¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola, ¿qué tal, familia? ¿Cómo están? Yo soy Javier. Hoy, 4 de diciembre, estamos en los 15 años de Estefan y Tatiana, un regalo muy especial de parte de su familia. Acompáñanos. Hoy, 4 de diciembre, estamos en los 15 años de estefanía. Hoy, 4 de diciembre, estamos en los 15 años de estefanía. Hoy, 4 de diciembre, estamos en los 15 años de estefanía. Hoy, 4 de diciembre, estamos en los 15 años de estefanía. Hoy, 4 de diciembre, estamos en los 15 años de estefanía. Si nos acomodamos, Nuestra estrella, nuestra persona especial va a pasar aquí al frente. Eso, tu en el centro de la pista. Si señor. Y el mariachi para este costado, por supuesto. Gracias, que bonitos. Para Estefany Tatiana. ¿Cómo te gusta que te llamen más? Tatiana, ah bueno. Para Tatiana, con mucho cariño. Con la palma. Con la palma. Con la palma. Con la palma. Chydá Chacham. Aperca Antiano Grubberlete. Hialz ! ¡Oh Wow! Hialz ! Aperca Antiano Grufberlete para Tatiana. Aperca Antiano Grufberlete features. Que nos cumpla feliz, que nos vuelva a cumplir Que nos siga cumpliendo hasta el año 10 Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida como dice Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy te rego a mi mariachi, este es mi mejor regalo Y los envíos fuertes para tantos clientes Ahí vas a tener una canción, porque antes vas Vamos a celebrar con emoción su cumpleaños Vamos a decirle con amor como Que Dios te bendiga y que siga cumpliendo hasta el año 10 Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte, nada en la vida le faltará Y que nos cumpla feliz, muy feliz Somos todos en esta reunión Y que nos cumpla feliz, muy feliz Somos todos en esta reunión Somos el largo y dejamos de aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Y las mil licitaciones Que cumplas muchos nomás Que la Virgen te cuide Que te cuide bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mil licitaciones Ay, Dani se cumpla Otra vez Otra vez El aplauso para ella, por supuesto Bueno, con mucho amor y cariño Y yo quiero saber quién va a pasar aquí al frente Como todo regalo, pues está en la dicatoria, ¿no? Un de quién para quién Por qué Las bonitas palabras Y si ya la mayoría pasó a hablar Si quieren, pueden pasarle el que no haya hablado Y se expresa Bueno, ¿quién dijo yo? De a uno, de a uno, por favor Eso La escuchamos con un fuerte aplauso Buenas noches Esta noche quiero dedicarle 15 primaveras a mi hermana Con todo mi corazón No lo miren, no lo miren Tiene un gran sentimiento esta noche A pesar de que no te lo exprese Te quiero mucho Te quiero mi corazón Porque contigo aprendí El amor de ser madre Con mi hijo aprendí En cada momento que yo salía de mi colegio A recogerte Que era cambiarte un pañal Darte un tetero Y estar casi 24-7 para ti Entonces Esto es con mucho cariño Que bonitas palabras ¿Puedo? Hola Para Tati Les deseo un feliz cumpleaños Y porque Es una mejor tía Y hermana para mi mamá Y continuamos con esta bella serenata Con bonitas canciones Y esto que dice O antes una fotografía Por favor nos acompañes con una fotografía Gracias ¿Quieres tener un niño? Luego les nace una niña Un capullo hermoso pelor Y ya después la quieren tanto Y hasta cambian de opinión ¿Qué es lo que dices? Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cada día es más preciosa Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Es mi niña bonita Mi niña bonita Y un aplauso para la niña bonita Y continuamos con las hermosas versiones Y ahora para ti Para ese ángel que ha llegado Suéltelo a ver Hoy hace quince años Que yo vine a ser A un ángel más hermoso que el amanecer Llega en ramos de rosas Llega en ramos de rosas Más regalos y cosas Como muestras de amor Son para Tatiana Para Tatiana Tatiana ha empezado A decir mamá Sonríe 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 Juega Y duele En brazos de papá Le regalan su cuña Dormirá Blancas Luñas Que bendijo Su paz Es un ángel Que ha llegado Desde el cielo azul Con la media Del eterno Para ser La luz Que ilumina Mi sendero Para ver Mejor El amor Es un ángel Que ha llegado A mi ciudad Para ser De mi tristeza La felicidad Es un sueño Que se ha vuelto Realidad Y es flor Con ver Por Me abrazo Amor Es solamente El amor Ay 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 Ella es tu tía El aplauso fuerte y bonito Para ella Claro que sí Seguimos dando las canciones Esta canción Departa de tus papitos El aplauso para ella Por favor Eras niña De largo silencio Y ya me querías bien Tu mirada Buscaba la mía Jugabas a ser mujer Pocos años ganados al tiempo Vestidos con otra piel Y mi vida Que nada esperaba También te quería bien Te la quería yo tanto Que al no ver a mi lado Te soñaba Como volver a ver Pero el alma Estaba cambiando De niña a mujer Y esa niña Del largo silencio Volaba tan alto que Mi mirada Quería alcanzarla Y no la podía ver La parada en el tiempo Pensando Es que no No debería crecer Pero el tiempo Me estaba engañando Mi niña Si hacía mujer La quería yo tanto Que al no ver a mi lado Ya soñaba Como volver a ver Pero el alma Estaba cambiando De niña A mujer El aplauso Y continuamos por supuesto Con esta hermosa serenata Y esto que dice Si para ti con mucho cariño No crezcas más Y pensar que te cargaba En mis brazos El día de ayer Tan rápido Ya quince años Dios no puede ser Recordar toda la alegría Que me has traído Y mirar en el ser hermoso Y me sorprendido Como si de arriba Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te marcharas Porque no podías Pedirte que ya Por favor No crezcas más Y ese aplauso Bonito Claro que sí Como si de arriba Me dieron demasiado Me dieron demasiado Como un regalo Que no merecí Como si jamás Te marcharas Aunque no pudiese Pedirte que ya Por favor No crezcas más Por favor No crezcas más El aplauso fuerte Es muy bonito Que se escuche Claro que sí Bueno las velas Las velas Velas Por favor Tatis nos acompaña Será que apague Estas 15 velitas Y tienes un deseo Por cada una Seré tal vez Tu día más deseado Vi un deseo Vi un deseo Por la emoción Al sueño pasado Te sentirás Una mujer Y aún eres ti Y este día Y ya me dirás Deprisa Estrearás Tu juventud Con esto Y temblarás Al presentir Un beso Y bailarás Con ese chico Que te mira Y empezarás A descubrir La vida Que en su primer veras Tienes que cumplir Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Que la vida entera Pura y pipí Quince primaveras Tienes que cumplir Quince flores nuevas Que te harán feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Una vida entera Una vida entera Por vivir Por vivir Un abrazo Un abrazo Con todo el amor del mundo Que a veces Está en paz Y sabes una cosa Tengo algo que decirte No sé cómo empezar a explicar Y no sé cómo empezar a explicar En lo que te quiero contar Ya ves una cosa No encuentro las palabras diversas, rimas rosas Quizá con una rosa te lo puedo decir No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puede sentir Sabes una cosa Te quiero, niña hermosa, y te entrego una cosa La vida es una cosa Gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Gracias al cielo y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti no Si estás lejos No te cantes Sabes una cosa Ese aplauso bonito para ella Claro que sí Gracias por ver el video Quiero decirte, hija mía Que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarle con palabras Lo que sí Te quiero, no sé si estás lejos Pero aparte de adorar Te quiero, te respeto El mejor bello tengo Y a Dios gracias Doy por eso Quisiera seguir tus pasos Por lo que tú eres Por lo que tú eres Y me ejemplos Toma mi mano con fuerza No me sueltes Yo no llego Caminemos siempre juntos Y a donde Vaya te llevo Si la vida me separa Yo te enturro Te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te llego Caminemos siempre juntos Que a donde Vaya te llevo Y no importa Que pasen y pasen los años Entre tu ilusión La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Y a donde Vaya te llevo Si la vida me separa Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tú Sangre en mi corazón existen 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 como tú No, muy bien, muy bien, pero no se llama así, no se llama Tatiana, sí. Y te vamos a ayudar todos, ¿cierto? Ay, Tatiana. Y al saber que no me quieres, al saber que me das precias, todos dicen. Ay, Tatiana. Ay, Tatiana, Tatiana, Tatiana. Es el nombre que yo tengo. Damas y caballeros, en este momento quiero que estén muy pendientes. Los siguientes pasitos que haga el mariachi, nuestra bella, hermosa Tatiana, se los va a aprender de memoria. Mejor dicho, iba a pasar a bailar con nosotros, ese es el más fácil. Nos fuimos, nos fuimos, y un, dos, tres, mariachi, primera clase. Bueno, recibamos un fuerte aplauso, Tatiana. Y en ese momento, hermosa Tatiana, me vas a elegir a uno de esos mariachos para bailar. Y te quedas, y te quedas, y te quedas. Uy, mejor dicho, le gusta el latte, ya le gusta el siete, no mentiras. Y ustedes, cuatro, la última que no es como mariachi, tiene penitencia. A la una, a las dos, a las tres. Uy, tú ya lo habías escudido. Muy bien. Van a tomar el mariachos de la cintura, porque no la mencionan. Y ellos, bueno, lleguemos a algo diferente. Ahora ellas van a pasar de frente y van a seguir los sueños que acabamos de hacer nosotros, ¿sí? Eso, igualdad, le llaman, ay. Mentiras, mentiras, mirándonos le hecha a los sueños. El perro, 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 el perro. ¿Les quedó claro o una vez más? ¿Sí? ¿Una vez más? ¿Una vez más? ¿Una vez más? Ya que tú dices... Y en mis días y en mis noches mi duermo me despierto y en mis segundos te cae. ¡Una vez! Y todos dicen bien fuerte. ¡Ahhh! 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 El aplauso, por favor, por nuestra hermosa. ¡Ahhh! ¡Ahhh! 15 años que hacemos entrega de esta bonita postal. Y también que hacemos entrega de... Este hermoso. ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Shhh! ¡Calmación! ¡No siendo más, cuídense mucho, hasta una próxima oportunidad y los dejamos con su titititititití para que siga la farra hasta las 5 de la mañana. ¡El aplauso que se escuche! Y pongan la cinta de 10. ¡Ahhh! ¡Primera clase! Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariachi Juvenil Primera Clase, en Facebook, en Youtube y en Instagram. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!